Les voy a contar hermanos un relato de verdad Pues este era un muchacho que en la tribu de Judá La historia inicia diciendo del dolor de su mamá Y así sucedió, su madre sufrió Cada vez le puso por nombre porque en el dolor nació Se puso a pensar un día cómo puedo superar Y esta maldición tan grande que me puso mi mamá Por el nombre que él tenía que significaba dolor Y Jabez clamó, adiós invocó Pues este hombre conocía al dios de su padre Abraham Y Jabez clamó, adiós invocó Pues este hombre conocía al dios de su padre Abraham Le dijo a dios claramente si me dieras bendición Lo que este muchacho pedía es estar cerquita de Dios Era muy inteligente, convenció a mi señor Y Jabez tocó, adiós invocó Y Jabez tocó el trono de Dios Pues ya estando en su presencia, miren lo que a Dios le pidió ¿A qué muchacho? Escuchen lo que pidió Música Ensancha mi territorio, dame a mi prosperidad Tu mano quiero conmigo, librándome de pecar Pues es para mí importante no tener ningún dolor Música Y Dios le otorgó lo que le pidió Y Jabez con un hombre ilustre Porque en mi señor él confió Música Y Dios le otorgó lo que le pidió Y Jabez con un hombre ilustre Porque en mi señor él confió Música En este tiempo hay hermanos que piden prosperidad Música Pues ellos no se interesan por buscar la bendición Música Parece que ellos se olvidan de la riqueza de Dios Música Y sin bendición nunca gozarán Ellas promesas tan grandes que nos ha dado el Señor Música Yo quiero decirte hermano pide a Dios su bendición Música Música No pidas cosas del mundo porque son tu perdición Música Busca el reino de los cielos, lo demás lo añadirán Música Acércate a él y habla con él Música Dios sufrirá tus carencias de acuerdo a su voluntad Música Acércate a él y habla con él Y Dios sufrirá tus carencias de acuerdo a su voluntad Música 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 Música